El Campo Santo Angustia, dolor y llanto Nostalgia y desolación Aumentan hoy la aflicción De las malas de mi tierra Que han dejado en esa guerra Pedazos del corazón Muchos son los que cayeron En la jungla de ultramar Para jamás regresar A la patria en que nacieron Algunos de ellos volvieron Por el aire en el avión En un bronceano cajón Que sarcófago le llaman Mientras su madre derrama Un pedazo del corazón Tras una infame conquista Que no era su incumbencia Suelen dejar su existencia Bajo el fuego comunista Toman la nave en la cuesta Y sale el rumbo a Saigón Desgraciadamente son Víctimas del fuego reino Y nuestras madres perdiendo Un pedazo del corazón Tras un minuto de calma Entre la fiebre maldita Se oye un soldado que grita Adiós mamita del alma Luego un capellán en salva Con su santa bendición Y olio de extrema unción Al soldado agonizando Y acá una madre soltando Un pedazo del corazón